5. Ok, students, I am extremely sorry. As I told you, in this adjective, ugly, there is two syllables. Really ugly. Hay dos sílabas. Es un adjetivo corto para decir más feo o más fea. Colocamos ag, hasta ahí nada más. Cambiamos la y por i latina y aumentamos aglear, el sufijo er. Aglear, es decir, aglear va a ser más feo o más fea. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, esto vamos a llevar a detalle el siguiente semestre, Dios mediante, ¿no? Si es que llevamos conmigo. Más feo, lo colocaremos, más feo. ¿Ya? For this reason, in this reading comprehension, there is younger, younger, más joven, más joven. Why? Because young is a short adjective, really. Porque young es un adjetivo corto. Only one syllable. Young, solamente una sílaba tiene, ¿no? Younger, más joven que mi papá. Do you understand? Next, do you have any sign blinks? Do you have any sign blinks? ¿Tienes algunos hermanos y hermanas? Involucra a ambos. ¿Tienes algunos hermanos y hermanas? What's his, her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? His, su para masculino, her, su para femenino. También estaríamos utilizando adjetivos posesivos, ¿ya? Vamos a hablar de eso también hoy día. Yes, I do, le dice. Sí, I have an elder brother. I have an elder brother. David or David and one younger sister Mary. Yo tengo un hermano mayor. Yo tengo un hermano mayor. David. Y una hermana más joven. Y una hermana más joven. Mary o Mary, si prefieres, ¿no? And are you the oldest among your brothers and sisters? Eres el mayor entre tus hermanos y hermanas. Eres el mayor entre tus hermanos y hermanas. Aquí están utilizando la forma superlativa. Oldest, mayor. No es correcto decir, pero a veces hablamos mal, ¿no? Y decimos el más mayor. No hay nada que ver, ¿no? Mayor ya está en su forma superlativa. Es como si dijéramos más mejor, menos peor, ¿no? Y a veces se nos va, ¿no? Se utiliza el sufijo EST para la forma superlativa y el sufijo ER para la forma comparativa. ¿Ya? Esto vamos a llevar Dios mediante tal vez el siguiente semestre o con su docente, con la docente o el docente con quien pase. ¿Ya? Muy bien. ¿Eres tú el mayor entre tus hermanos y hermanas? Isaac responde, no, I am not. No, no lo soy. I am the second child in my family. Soy el segundo niño, niño entre comillas, en mi familia. And what do your mother, father like? ¿Qué les gusta hacer a tu papá y a tu mamá? ¿Qué les gusta hacer a tu papá y a tu mamá? Isaac answered, my father likes playing football and my mother likes cooking. Una respuesta algo machista, ¿no? Pero es solo un ejemplito. A mi papá le gusta jugar fútbol y a mi mamá le gusta cocinar. Anne asks, do your parents let you stay out late? Una pregunta que tal vez a ustedes también se les puede preguntar. ¿Tus papás te permiten estar afuera hasta tarde? ¿Tus papás te permiten estar afuera hasta tarde? Isaac answers, Isaac responde, of course not. Por supuesto que no. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Por supuesto que no. Ellos siempre me preguntan que regrese a casa antes de las 10 de cada noche. Antes de las 10 de la noche. De cada noche. Do you stay with your parents? ¿Estás con tus papás? O si quieren pueden traducir como vives con tus papás. Isaac answers, right now, no. Ahora no, right now, no. Ahora no, but I used to, pero solía, solía vivir con ellos. Anne, does your family usually have dinner together? ¿Tu familia usualmente cena juntos, cenan juntos? ¿Tu familia usualmente cenan juntos? Isaac, yes, sí, we do, lo hacemos. My mom always prepares delicious meal for us. Aquí está otro adjetivo posesivo. Aunque no sería un adjetivo posesivo, sería un pronombre objeto. Pronombre objeto, ¿ya? Sí, mi mamá siempre prepara comidas deliciosas para nosotros en este caso. ¿Ya? Do you understand? ¿Está claro? Ok. Now we are going to reinforce this vocabulary about the family. Vamos a recordar este vocabulario referido a la familia. Abuela, grandmother. Abuelo, grandfather. Abuelos, grandparents. Adoptado, adopted. Amigo o amiga, friend. Bebé, baby. Bisabuela, great grandmother. Great grandmother. Bisabuelo, great grandfather. Cuñada, sister-in-law. Sister-in-law. Cuñado, brother-in-law. Brother-in-law. Gemelos, twins. Twins. Hermana, sister. Hermano, brother. Hermanos o hermanas. Siblings, que ya lo vimos hace rato. Hija, doctor. Doctor, no doctor. No doctor. 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 Hijastra, step-doctor. Step-doctor. Hijastro, step-son. Hijo, son. Hijo mayor, eldest child. Eldest child. Hijo mayor. Hijo único o hija única. Only child. Only child. Huérfano o huérfana. Orphan. Orphan. Madrastra. Step-mother. Step-mother. Madre. Mother. Madrina. Good mother. Good mother. Marido o esposo. Husband. Husband. Esposa. Wife. Wife. Nieta. Grand-doctor. Grand-doctor. Nieto. Grand-son. Grand-son. Serían sustantivos compuestos, por cierto. ¿Ya? Novia. Girlfriend. Girlfriend. Novio. Boyfriend. Boyfriend. Nuera. Doctor-in-law. Doctor-in-law. Padrastro. Step-father. Step-father. Padre. Father. Padre. Madre. Soltero. Soltera. Aquí hablamos hace rato. Single. Single parent. Ahora sí decimos madre soltera. Single mother. Padre soltero. Single father. Incluyendo ambos. Single parents. Padres solteros. Padres. Parents. Padrino. Good father. Pariente o familiar. Relative. Relative. Primo o prima. Cuisine. Cuisine. Prometido. Engaged. Engaged. Sobrina. Nice. Sobrino. Nephew. Nephew. Suegra. Mother-in-law. Mother-in-law. Suegro. Father-in-law. Tía. Aunt. Tío. Uncle. Uncle. Yerno. Son-in-law. Son-in-law. Do you understand? Bueno, con este vocabulario tenemos familias de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Ok. Now we are going to reinforce what you have to do this exercise. Ustedes tienen que hacer estos ejercicios ya en sus mismos textos. Ya no es por nota. Es más que todo para su proceso de aprendizaje. Ya me van a hacer estos ejercicios. It's very easy. ¿Qué tienen que hacer? Marca las palabras con las, con las, con las imágenes. Por ejemplo, número uno sería un abuelito. Buscamos aquí cuál es abuelo. Grandfather. Y me escriben one number. Me escriben el número uno. Número dos sería una familia. Buscamos aquí la palabra familia. Family. True. Me escriben número dos. Tres. Abuela. ¿Dónde está abuela? Grandmother. Me colocan el número tres. Do you understand? Eso nada más me hacen. ¿Ya? Me hacen estas actividades que son bastante sencillas, pero tienen que hacerlas. Ya es por su proceso de aprendizaje. Ya no es por nota. Porque las notas ya, bueno, no están. Ya falta revisar. Pero ya están en la plataforma. Solamente me faltaría revisar. Y es lo que voy a hacer esta noche. Ya. Luego hablamos al respecto. Ok. Tengo un cuadro resumen para esto que podemos aprovechar para socializar. Where is. A ver, vamos a abrir este cuadro resumen para recordar no solamente los adjetivos posesivos. En realidad tenemos varios recursos gramaticales que podemos utilizar para establecer la posesión o pertenencia. ¿No? Our possession and own. ¿No? Para establecer la posesión o pertenencia. Ok. This is a little vocabulary that you have to read and memorize to. Es un pequeño vocabulario que también tienen que leer y memorizar. ¿Ya? Now we are going to reinforce this summary, summary table, cuadro resumen. As you remember, in this semester we remember personal pronouns. Really? Como ustedes ya saben, en este semestre hemos recordado los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Now we are going to remember possessive adjectives. Ahora vamos a recordar los adjetivos posesivos. Cada pronombre personal, cada pronombre personal tiene su correspondiente adjetivo posesivo. Cada pronombre personal tiene su correspondiente adjetivo posesivo, su correspondiente pronombre posesivo y su correspondiente pronombre objeto, también su correspondiente pronombre reflexivo, pronombre reflexivo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Por ejemplo, empezamos con el pronombre personal I, yo, que significa, su adjetivo posesivo es my, my. ¿Y qué significa my? Es tanto singular como plural. Significa mi y significa mis, mis. Tenemos el pronombre personal you en singular, que significa tú o usted, y su adjetivo posesivo es your, 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 que significa tú, sin acento, obviamente, sin acento, tu casa, tu perro, tu celular, ese adjetivo posesivo, o de usted o de ti. He, su adjetivo posesivo his, que significa su o de él. Para el pronombre personal she, su adjetivo posesivo es her, her, que también significa su o de ella. Finalmente, para el pronombre posesivo it, tenemos su adjetivo posesivo its, que significa su. Entonces, una pregunta bastante frecuente, que a ustedes también seguramente les van a hacer sus estudiantes. A ver, ¿qué les responderían si es que su estudiante en el kinder les preguntara, Miss, ¿cómo se dice su en inglés? ¿Cómo les respondería? Miss, ¿cómo se dice su en inglés? ¿Cómo podrían responderle? Adelante. Bueno, las respuestas que tendrían que decirles. Dependiendo de la. Eso, muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien. Dependiendo de lo que quieras decir. Si es que te estás refiriendo a un varón, utilizas his para decir su. Si te vas a referir a una mujer, utilizas her para decir su. Ahora, si te vas a referir a algún animalito, utilizas its para dar a entender su. Dependiendo de la intención comunicativa que tenga el hablante o la hablante. Muy bien. You, en plural, su adjetivo posesivo, your, your, que significa tus, o de ustedes, o de vosotros, si prefieren en el inglés británico. Para el pronombre personal, de, su adjetivo posesivo, their, sus, o de ellos, o de ellas. Ahora vamos a recordar su pronombre posesivo, que a veces nos confundimos. Pueden tener una traducción más o menos parecida a los adjetivos posesivos, pero tienen diferente utilización. Ya, allí está el detalle. Mine, que es el pronombre posesivo del pronombre personal, I. Ya, volvemos a repetir. I, su adjetivo posesivo, my, su pronombre posesivo, mine, mine. ¿Y qué significa mine? Significa mío, mía, míos, mías, los míos, las mías. You, dijimos, su adjetivo posesivo, your, y su pronombre posesivo, yours, yours, con s, con s. Y va a significar tuyo, tuya, lo tuyo, la tuya, en fin. Para he, su adjetivo posesivo es his, su pronombre posesivo también es his, pero en este caso significa suyo, o de él, o lo suyo. Para she, su adjetivo posesivo, her, su pronombre posesivo, hers, hers, que va a significar suya, o de ella, o la suya. The it, su adjetivo posesivo, it, dijimos, y pronombre posesivo, there is not, no tiene, no hay, no tiene pronombre posesivo, it. We, su adjetivo posesivo, or, or, su pronombre posesivo, ours, ours, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras también. You, en plural, adjetivo posesivo, your, y su pronombre posesivo, yours, yours, vuestra, vuestro, vuestras, o de ustedes también podría ser. Pueden tener una traducción parecida, pero tienen diferente utilización. They, su adjetivo posesivo, there, y su pronombre posesivo, theirs, theirs, con s, suyo, suyas, de ellos o de ellas, ¿no? Now we are going to remember object pronoun que ya hemos visto, y hemos visto hace rato, ¿no? Y hemos visto hace rato object pronouns. Bien, vamos a reforzar. Los pronombres objeto, tenemos mi para la primera persona, ai, que significa yo, también significa yo, pero tiene diferente utilización. Ai significa yo como pronombre personal, mi puede significar yo, pero como pronombre objeto, pronombre objeto. Vamos a hacer un ejemplito para un poquito ubicarnos mejor, ¿ya? You, el pronombre personal, y su pronombre objeto también es you, que significaría igual tú, usted, ustedes, o de ti, ti, los, las, dependiendo de lo que uno quiera decir. Significa muchas cosas, ¿ya? Him, su pronombre objeto va a ser him, him, él, lo, o le, ¿no? Him, le, o lo, vamos a hacer algunos ejemplitos. She, su pronombre objeto, her, también es her, pero va a significar ella, o la, o le. It, su pronombre objeto también va a ser it, él, ella, lo, la, le. We, su pronombre objeto es as, as que ya lo hemos visto en la lectura anterior, nosotros, nosotras, o nos, también puede ser. You, su pronombre objeto, o también es you, también es you. You, vosotros, o de ti, tú, ustedes, también puede ser. They, su pronombre objeto es them, ellos, ellas, los, las, les, ¿no? Ahora, los pronombres reflexivos, también cada pronombre personal tiene su correspondiente pronombre reflexivo. El pronombre reflexivo indica cierta capacidad de valerse por sí mismos, de valerse por sí mismas, ¿no? Es una capacidad, una actitud propia de cada uno, de cada una de nosotros, de nosotras. Es una habilidad o algo que podemos hacer por nuestra propia cuenta. A eso se refiere, ¿ya? Pero vamos a reforzar eso el siguiente semestre, si es que pasamos conmigo. Es un contenido de inglés técnico 2, ¿ya? Oneself, en el caso del pronombre personal I, yo, tiene dos pronombres reflexivos. Oneself y myself. Oneself and myself. Oneself, it means, sé a sí mismo, uno mismo. Uno mismo es la traducción usual, uno mismo. Oneself, yo mismo, yo mismo, me, a mí mismo, también podría ser. Oneself, tú mismo, tú misma. Oneself, él mismo. Oneself, ella misma. Oneself, eso mismo. O podemos decir también el mismo o ella misma, si es que nos referimos con cariño a algún animalito. Oneself, ourselves, nosotros mismos, nosotras mismas. Oneselfs, en plural way. Oneselfs, vosotros mismos, vosotras mismas, ustedes mismos. Oneselfs, ellos mismos, ellas mismas. Bueno, este es un cuadro resumen con todos estos recursos gramaticales. En realidad, primero tenemos que aprendernos de memoria. Esa es la clave primero. Les voy a facilitar este documento y ustedes, bueno, aunque no es correcto darles tarea en estas vacaciones que van a tener, pero no lo tomen como tarea, ¿no? Den una lecturita y memoricen esta tablita. Ya es como la tabla de multiplicar, ¿vale? Es decir, tienen que decir, hay pronombre personal. Mine, su adjetivo posesivo. Mine, su pronombre posesivo. Mi, su pronombre objeto. Oneself, myself, su pronombre reflexivo. Y siguiente, you, su pronombre personal. Yours, su adjetivo posesivo. Yours, etcétera, etcétera. Es memorístico esta parte, es bastante picante. ¿Ya? A ver, por ejemplo, podemos decir esta sencilla oración. Aquí estoy utilizando el adjetivo posesivo, mi, mi celular, mi celular está roto, mi celular está roto. El adjetivo posesivo generalmente va al principio de la oración. Estructuralmente se ubica al comienzo de la oración. Mi celular está roto. En cambio, el pronombre posesivo, el pronombre posesivo se ubica al final y es en la voz pasiva. En cambio, my cell phone is broken, está en la voz activa. Está en la voz activa. El pronombre objeto se utiliza en la voz pasiva. This broken cell phone is mine. Este celular roto es mío. ¿Habrá alguna diferencia entre decir mi celular está roto o decir este celular roto es mío? ¿Hay alguna diferencia? Adelante. Ok. Es simplemente, está en la voz pasiva, nada más. Y el pronombre posesivo siempre, siempre se ubica al final. Siempre se tiene que colocar al final. Esa es una diferencia entre el adjetivo posesivo, my, y el pronombre posesivo, mine. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Adelante. Adelante, adelante, jóvenes. Nothing. Ok. Take it easy. Now we are going to reinforce about object pronouns. Nos confundimos también con los pronombres objeto, pero una chanchulita, bueno, algo con lo que se pueden ubicar un poquito, es acompañándolos con el pronombre objeto, con which, con which, ¿no? Con con. A ver, si yo coloco con with me, si yo digo with me, va a significar conmigo, conmigo. Y aquí hemos hecho el ejemplito, with me, conmigo. Si coloco with y coloco you, el pronombre objeto you, va a significar contigo. Si quiero decir con él, with him, con él. Yo quiero ir al cine con él. Si yo quisiera decir, yo quiero ir al cine con ella. I like to go to the cinema with her, se ubican with her, utilizo este pronombre objeto. No puedo utilizar with she, está incorrecto, gramaticalmente incorrecto. No puedo decir with she con ella, tengo que decir with her con ella, ¿ya? Los pronombres objeto, a ver, vamos a hacer esta oración, a ver, bueno, vuelvan a ingresar, por favor, una última, vamos a hacer una sesión más, por favor. Ingresen de nuevo, continuamos en un minutito, se nos va a acabar este tiempo, ¿ya? Ingresen una vez más, por favor.